Bueno, vamos con el vídeo de hoy que tenemos varias cositas que comentar Muy breve, en primer lugar ya estaréis viendo el tuit del grupo parlamentario de Vox en Cataluña Cómo Vox va a iniciar una batalla legal contra aquellos que están promoviendo el odio Contra el niño de Canet y su familia y que esta banda mafiosa está acosando a un niño de 5 años Porque ya sabéis, aunque no esté teniendo mucho tratamiento mediático En los grandes medios de comunicación, todo lo que está ocurriendo con esa familia en Canet Que por supuesto exigen que se cumpla esa sentencia del Tribunal Supremo Que exige que el 25% de las horas lectivas en Cataluña sean en español, sean en castellano Y realmente la persecución absoluta que están realizando los golpistas Y este gobierno en rebeldía, que es lo que tenemos en la generalidad de Cataluña Pues realmente es una auténtica vergüenza y sobre todo como el gobierno de España está mirando para otro lado Y respecto a este caso, que por supuesto Vox le va a defender desde un punto de vista jurídico Porque basta ya del atropello de derechos y libertades por parte de estos golpistas mafiosos ultraizquierdistas Que hay en la generalidad de Cataluña Pero hay que resaltar tres cuestiones que además, esto mismo lo comenté Creo que fue el pasado jueves en estado de alarma que me pudisteis ver Por la noche en el programa diario a las 10 menos cuarto O el pasado miércoles, ya no recuerdo muy bien el día Creo que fue el jueves Tres cuestiones muy destacadas, ¿no? ¿Os acordáis del pasado mes de septiembre del bulo del culo de Malasaña? Que también lo he recordado en un vídeo Si este vídeo lo estáis viendo el sábado por la tarde-noche Lo he recordado en el vídeo del mediodía, ¿no? Pedro Sánchez como puso mil tweets Incluso inició la comisión de delitos de odio del Congreso Aquí tenemos un claro delito de odio Y Pedro Sánchez no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Luego veis como toda la izquierda está con el tema de la salud mental Y el bullying, que por supuesto es un problema muy importante y muy grave en España No le están haciendo bullying a este pobre niño No está perjudicando su salud mental La persecución absoluta y todos los aquelarres que están montando los independentistas Y luego, en tercer lugar ¿Cómo es posible que en una comunidad autónoma de España Me tenga que venir un tribunal supremo a decir que solamente el 25% del horario lectivo es en español? Que no El 100% en español O el 80% en español Y luego ya un porcentaje restante, por supuesto En catalán, como según de idioma, dialecto, como queráis llamarlo Que tienen en esa comunidad autónoma, ¿no? Pero sinceramente, el que le estén privando del español Ya sabéis que a mí me parece una vergüenza absoluta Porque el idioma, al fin y al cabo, da libertad Y da también fraternidad entre los conciudadanos Porque Cataluña es España Aunque esta gentuza no lo quiera Y es muy importante también saber el tipo de gobierno que tenemos Es decir, tenemos un gobierno en España Que pacta con todos los enemigos de España Que tiene como socios de gobierno A gente que quiere romper la unidad de España Que quiere acabar con la monarquía parlamentaria Que quiere nacionalizar empresas Que dice que su modelo es Venezuela o Cuba Y también está llegando a acuerdos con etarras Y con partidos políticos pro-etarras Es decir, es muy grave, es muy preocupante El tipo de gobierno que tenemos en España Y luego nos dicen que el problema es Vox Que son muy malos y la extrema derecha O sea, basta ya Basta ya Bueno, y gracias a Garrilla Que nos dice que en cuanto tengamos base legal Denunciaremos al presidente de la Generalidad Y al consejero de Educación Por promover el odio contra la familia de Canet Y que no nos va a temblar el pulso Para sentar a estos totalitarios ante el juzgado Como digo, es una auténtica vergüenza Va a haber el martes a las seis y media Una manifestación Frente al Parlamento En defensa de la escolarización en español Y la libertad de educación En el cual, por supuesto Va a estar Vox Porque como digo, es realmente vergonzoso Se ha quitado la careta Todos estos totalitarios Persiguiendo a una pobre familia Y a un niño de cinco años Desde aquí, por supuesto Le mandamos todo nuestro apoyo Y se ha quitado ya la careta Este totalitarismo Estos radicales Esta ultra izquierda Y sinceramente Cuando tengamos a Vox En el gobierno de España No nos puede temblar el pulso 155 Permanente en Cataluña Si hace falta 40 años Ilegalización de todos los partidos golpistas Cierre fulminante De TV3 Control absoluto Por parte del gobierno central de Madrid De la educación Declarar organización terrorista Y criminal A todos los CDR Y empezar una ingeniería social A la inversa De lo que ha habido Esos últimos 40 años Que solamente han sido capaces De provocar miseria Odio Ruina Destrucción Y crear zombies independentistas Además sin ningún tipo De fundamento histórico Y todo en base Al adoctrinamiento Y a la manipulación Permitido por los gobiernos centrales De Partido Popular Y Partido Socialista Pero hay que empezar a aplicar Ley y orden En esa comunidad autónoma Y contra los delincuentes Y contra los golpistas Diálogo Sí Pero diálogo Con la Policía Nacional Con la Guardia Civil Y con el Tribunal Supremo Que es lo único Con lo que hay que dialogar Con unos delincuentes Bueno más cosas Aparte de lo que está ocurriendo En Canet También tenemos las últimas mentiras De Pablo Casado sobre Vox Que nos dice Que el partido de Abascal Se ha definido como populista Y yo espero no tener que gobernar con Vox A mi sinceramente Que alguien me diga Cuando Vox se ha definido como populista O en primer lugar Que me digan Que significa ser populista Decir que hay que bajar los impuestos Decir que la inmigración Tiene que ser legal Regular y controlada Decir que hay que aplicar El pin parental en la educación Decir que el sistema De las autonomías Ha fracasado Decir que tiene que haber Una verdadera igualdad Ante la ley Decir que no tiene que haber Ningún tipo de ley De memoria histórica Y que no hay que reescribir La historia La historia para los historiadores Y no para los políticos Decir que hay que recuperar Seguridad en los barrios Decir que hay que defender la vida Y no la cultura de la muerte Como este gobierno Eso es populismo De verdad Oye sinceramente Basta ya también O sea basta ya lo de Canet Basta ya el gobierno de España Y basta ya Pablo Casado Diciendo chorradas Y diciendo tonterías Al menos no se oculta Como siempre digo No quiere gobernar con Vox Por lo tanto Espero que la gente Tenga muy en cuenta Además cuál es el único voto útil Que tenemos en España Y cerramos el vídeo Con Mariano Rajoy Con Mariano Rajoy Ex presidente del gobierno Que estuvo en onda cero Haciendo el ridículo Y atacando a Santiago Abascal Nos dice el medio progre El Huffington Post Que estas palabras de Rajoy Sobre Vox Hacen saltar A Abascal de inmediato Porque Mariano Rajoy El que prometió muchas cosas Y luego no hizo absolutamente nada Y permitió que la izquierda Sigues avanzando Avanzando y avanzando En la sociedad Nos dice que cuando Vox Habla de la inmigración Hace discursos demagógicos Oye, mira El discurso de cualquier país Normal del mundo Inmigración legal Regular y controlada Y que no pueda entrar Todo el mundo Que quien entre Aporte Que el estado de bienestar No se puede expandir Como un chicle Y que la inmigración Tiene que ser en función De la situación económica De un país Eso es demagogia Que venga Dios Y lo vea Y luego que no hay Ningún elector normal Que pueda compartir Lo que ha dicho el líder de Vox Sobre todo el tema De la Unión Europea Que es lo que ha dicho Vox Sobre el tema De la Unión Europea Lo que ha dicho Es que la Unión Europea Hay que reformarla Y hay que defender La soberanía de las naciones Y que cada estado Tenga libertad absoluta Para legislar Que hay que defender Las fronteras en Europa Que no puede ser Que se perjudique A nuestros ganadores Y a... Sí, ganaderos Perdón, no ganadores A nuestros ganaderos Y a nuestros agricultores Para consumir Las naranjas de Marruecos Que son una mierda Y que no puede ser Que Europa O que un tribunal extranjero Me diga Que un profugo De la justicia española No puede ser entregada A la justicia española Claro que hay que reformar La Unión Europea Y claro que cada vez Más electores Defienden esa postura Porque basta ya De que instituciones Supranacionales Regulen toda nuestra vida Que no hemos votado Absolutamente nada de eso Basta ya Y luego también El señor Rajao Dice que Vengan unos a decir Que no hay que pincharse Pues me parece un chiste De bastante mal gusto Y que es populismo Y hacer daño a la gente Y que yo sepa Vox nunca ha dicho Por supuesto Santiago Abascal Le ha respondido Para algunos La política de adultos Consiste en utilizar mentiras Poriles Qué pena Porque bueno Rajao tiene que vender su libro Así que por eso Va ahora por las radios Pero con eso termino Vamos a ver Vox nunca ha dicho Que no haya que pincharse Vox lo que ha dicho Que meternos en la vida De los demás Ni en cuestiones médicas De los demás Haya cada uno Que cada uno valore Si quiere hacerlo Si no quiere hacerlo Beneficios Perjuicios Y que luego cada cual decida Y luego por supuesto Estar en contra De estos pasaportes discriminatorios Que yo también Evidentemente estoy en contra Pero porque no tienen ningún tipo Aparte de ser discriminatorio Aparte de ser ilegal E inconstitucional Por supuesto Por mucho que haya tribunales Que lo estén autorizando Es que no tiene ningún tipo De sentido médico No sirve para nada Desde un punto de vista médico Cuando nos llevan diciendo Ocho meses Que el pinchado Y el no pinchado Puede contagiarse y contagiar No hay ningún tipo de diferencia Por lo tanto Oye el problema sería Para el no pinchado Pero si estás pinchado Que más te da que esté Al lado en un bar Alguien que no lo está A ti te da igual Se supone que estás protegido O sea el pasaporte este No vale absolutamente para nada Y por tanto Claro que hay que estar en contra Evidentemente Aparte de que es discriminatorio Aparte de que no sirve para nada Encima es discriminatorio Y no podemos empezar A discriminar a la población Por esas cuestiones Aparte también De que los datos médicos Son privados Quiere decir que un camarero No te lo puede pedir Solamente te lo puede pedir Una autoridad judicial O una autoridad sanitaria ¿Tenemos un juez O un médico En la puerta del bar O la discoteca? No Pues ya está Tampoco te lo pueden pedir Así que es completamente absurdo Y como digo Mariano Rajoy Miente radicalmente Pero bueno Lo que hay que hacer Para vender cuatro libros Que bajo ha caído El señor Mariano Rajoy Por ahora señores Simplemente hasta aquí Este pequeño vídeo Como siempre Si os ha gustado Les parezco el like Os podéis suscribir Podéis dejar un comentario Descripción del vídeo Twitter y Instagram Corre de contacto Listas de reproducción Que pueden ser de vuestro interés Y nosotros ya nos vemos Los próximos días de semana Con más vídeos Aquí en el canal Hasta luego